Música Muy buenas noches queridos amigos televidentes, sean todos bienvenidos a FETV Diario, una manera diferente de mantenerse informado para hoy jueves 27 de febrero de 2020, en tiempo ya de cuaresma, esperamos que podamos tener todos una cuaresma de conversión. Y saludos a los que nos sintonizan a través de Radio Hogar en Panamá y a nivel nacional. Vamos de inmediato con los titulares para el día de hoy. Música Ministerio de Salud tomará nuevas medidas preventivas para evitar cualquier caso de coronavirus en Panamá. Ciudad de Panamá sin agua y dan informa que realizarán nuevos trabajos a una tubería próxima a la potabilizadora de Chilibre. Dirigentes magisteriales aseguran que más del 10% de los colegios a nivel nacional no iniciarán clases de manera regular. Arabia Saudita prohíbe la entrada de peregrinos, Japón cierra sus colegios y Corea del Norte amplía las vacaciones escolares debido a la propagación del coronavirus que ha trascendido las fronteras chinas y ha llegado a todos los continentes. Estas y otras noticias a continuación. Música Iniciamos con las informaciones. La ciudad de Panamá estará sin agua durante 24 horas. El IDAN realizará trabajos en una tubería cercana a la potabilizadora de Chilibre el próximo 29 de febrero. Debido a una fuga en una de las tuberías próximas a la potabilizadora de Chilibre, el Instituto de Acueductos y Alcandariados Nacionales informó que se realizarán nuevos trabajos a partir de la medianoche del sábado 29 de febrero, los cuales durarán 24 horas. Les informo que a partir de la 12.01 de la madrugada del 29 de febrero vamos a realizar una evaluación de una incidencia ocurrida en una tubería cercana a la planta que conduce agua hacia la ciudad. Repito, 12.01 del sábado 29 vamos a llevar a cabo trabajos nuevamente en la planta de Chilibre. El ingeniero Julio Lazo reveló que después de las últimas reparaciones que se hicieron durante los días de carnavales, a esta potabilizadora se han podido detectar más irregularidades. Además mencionó que los próximos trabajos serían seccionar los tanques para realizar una limpieza profunda. Otra parte crítica del trabajo fue la realización del bypass. Para ejecutar el bypass tuvimos más de 12 horas cortando elementos de concreto. Esa fue la parte que más nos demoró en el trabajo y gracias a Dios a la una de la mañana del lunes logramos culminarla. Todo salió según nuestra programación. A las ocho de la mañana del mismo lunes nosotros entregamos los componentes de obra que se estaban manteniendo a planta. En paralelo seguíamos realizando el secado de los tanques y las adecuaciones de los canales de filtros que son los que actualmente en conjunto con el bypass proporcionan agua a nuestros clientes. De acuerdo al director de operaciones del IDAM durante estos trabajos se han podido distribuir agua a los puntos principales como hospitales por medio de carros cisternas. Sin embargo, aún existen lugares que no le ha podido llegar a máxima capacidad el vital líquido como lo son algunos edificios de la ciudad. Hemos recibido muchas llamadas de edificios y lugares que no han recibido aún el suministro de agua. En el caso de los edificios, las estaciones de bombeo son privadas y definitivamente para que ellos en los apartamentos tengamos agua necesita primero llenarse los tanques de succión de los edificios y después estos normalmente están diseñados para moviar a un tanque que se encuentra en la azotada del edificio y baja por gravedad. Entonces ese proceso demora un poco. El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales mencionó que la planta potabilizadora de Chilibre cuenta con más de 30 años sin recibir ningún tipo de mantenimiento. Mi Lady Madrid, FTV Diario. La ministra de Salud Rosario Turner encabezó una conferencia de prensa para explicar las medidas de preparación que llevan adelante y recomendaciones ante la situación mundial que se vive por la propagación del nuevo coronavirus COVID-19 que ya reportó su primer caso en Latinoamérica. De acuerdo con la ministra Turner actualmente se encuentra habilitado el Hospital San Miguel Arcángel para tomar muestras a las personas que han llegado de los países en riesgo de contagio. han tomado la decisión que por una medida de contención los viajeros de estas áreas afectadas de Italia van a tener que incluirse en el grupo de personas que van a estar en observación, con las llamadas telefónicas y en el caso necesario incluso de visitas. Entonces se ha ampliado un poco el tema de la vigilancia con este grupo en riesgo. Yo creo que sí debemos ser bien claros con la población estas medidas de contención son medidas temporales porque va a llegar el momento que nosotros fundamentalmente la medida más importante es el tema de tener un sistema de salud mucho más preparado para la atención de casos complicados porque igual en el país nosotros tenemos influenza tenemos H1N1 y con la promoción y la prevención el 80% de esos casos se puede manejar sin complicaciones. Por otro lado, los miembros de la UNICEF han denunciado que más del 10% de los colegios a nivel nacional no podrán iniciar clases el próximo 12 de marzo. A solo días de iniciar el año lectivo 2020 la Unión Nacional de Educadores por la Calidad de la Educación denunció que más del 10% de las escuelas a nivel nacional que equivale a 300 centros educativos no estarán listas para el inicio del año escolar de manera regular. El director de mantenimiento Leambre y el viceministro Ricardo Sánchez manifestaron 23 colegios, ellos dijeron que el 10%. El ingeniero Ricardo Sánchez dijo, el viceministro, que 25 escuelas están en posición crítica. De las 300 escuelas, de la manera progresiva, hay que decirlo, dijo que iniciaría el neto 3 de febre, se mantiene en los locales comerciales, no van a iniciar hasta el 26 de marzo, eso hay que decirlo. Ellos van a entrar a su escuela, está el colegio Antonio José Sucre, no van a comenzar, está el colegio Escuela República de Venezuela, se van a mantener los estudiantes en el Poli y también en el edificio Azteca. Está el colegio Fermín Nodos, todo un pabellón. Entre los colegios que no podrán arrancar de manera regular este año lectivo 2020, se encuentra la Escuela El Giralde, Escuela Elisa Viuda de Garrido, Escuela Victoriano Lorenzo, Escuela San Juan y el IPT de las Minas. Como bien se lo informamos, en el 10% queda un total de 300 escuelas. Entre ellas tenemos en Colón, El Giralde, Elisa Viuda de Garrido, tenemos Telefebre, El Nodó, entre otras. El gremio magisterial también denunció que más de 2.500 docentes serán trasladados a áreas de difícil acceso en medio de irregularidades. El eslogan del presidente dice que la educación es la estrella que guía a su gobierno. Hemos visto que esa estrella no está brillando nada desde el momento de los despidos de los administrativos, de los centros educativos. Y ahora lo que nos dicen en relación al aumento salarial, que eso fue pactado, eso fue un acuerdo de huelga en donde dicen ahora que a partir solamente van a pagar el mes de marzo, cuando eso no fue lo pactado. De acuerdo al Ministerio de Educación, solo 25 colegios no iniciarán clases el próximo 2 de marzo. Mi Lady Madrid, FETV Diario. Llena de información, la Secretaría de Energía anunció los nuevos precios máximos de venta de los combustibles líquidos en Panamá, que comenzarán a regir a partir de las 6 de la mañana de este viernes 28 de febrero. Para las provincias de Panamá y Colón, el precio del litro de gasolina de 95 octanos tendrá un costo de .78 centavos de dólar, mientras que la gasolina de 91 octanos costará .74 centavos. La Secretaría Nacional de Energía también informó que el litro de diésel también aumentará a .65 centavos de dólar. Y la Dirección de Operaciones del Tránsito multaron a 19.052 conductores por infringir el reglamento de tránsito. De acuerdo a la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, 141.100 vehículos viajaron hacia el interior. Se registraron 412 accidentes de tránsito, 182 lesionados y una víctima fatal. A continuación entonces con el primer análisis de la noche con el profesor Edwin Cabrera. Buenas noches, amigos televidentes. Bueno, y regresamos luego de cuatro días, cinco días de carnaval ya, y pasado el miércoles de ceniza, iniciado la cuaresma, volvemos a la realidad en este país. ¿Y con qué realidad tenemos que lidiar? Con varias. Les cuento una. Una que a mí me viene preocupando cada vez más y más. Me refiero al problema de la institucionalidad en el Estado panameño. Eso es un problema. Que un Estado pierda la institucionalidad es grave. Pero es más grave cuando son los propios órganos del Estado los que disminuyen esa institucionalidad. Recuerdan que la semana pasada hablábamos del fallo de la Corte con respecto a las plataformas tipo Uber, tipo Cabify. Bueno, y el Ejecutivo dice que como el fallo no está todavía, han pedido aclaración, no pueden cobrar y no pueden existir en todo el territorio nacional a pesar del fallo de la Corte. Fíjense este ahora. Ahora me voy a ir al Legislativo. A los diputados o a algunos diputados se les ha antojado citar a la Asamblea a la empresa minera Panamá. Primero, la discusión de si pueden o no pueden citar a la empresa, porque la empresa no es propiedad del Estado, la empresa no es mixta, la empresa tiene un contrato ley, que de hecho tiene un tema con el fallo de la Corte, pero también está la discusión de si la minería es buena, mala o regular. Yo no voy a entrar a discutir si es buena, mala o regular, ni voy a entrar a discutir el tema de citar o no. Pero escuchen ustedes el cuestionario que los diputados le mandan a la empresa. ¿Cuáles son los aportes en realidad por el contrato de administración de concesión de la empresa minera Panamá? ¿Cuál es el aporte económico del Estado panameño por cada tonelada de cobre portada por esta empresa? ¿Cuántas toneladas de cobre ha exportado el proyecto Minera Panamá? ¿A cuánto asciende el aporte anual de esta empresa en cuanto a la responsabilidad social a favor de los municipios de San José, El General, Donoso y La Pintada? ¿Cuántas toneladas prevé la empresa exportar durante los siguientes 30 años? ¿Cuál es el precio de venta promedio por tonelada de cobre en el mercado internacional actual? ¿Cuántos panameños trabajan actualmente en el proyecto de cobre? ¿Y cuántos extranjeros? ¿Qué porcentaje de extranjeros trabaja en el proyecto de cobre Panamá? Todas las respuestas a esas preguntas que yo sé de paso, el cuestionario está lleno de errores ortográficos. Las encuentran en el Ministerio de Comercio e Industria, en el Ministerio de Economía y Finanzas, en el Ministerio de Trabajo. Todas, todas, absolutamente todas. De manera que, ¿a quién es al que el Ejecutivo se debe remitir en primera instancia para pedir esta información? A su contraparte, que es el Ejecutivo. El Legislativo le remite la nota al Ejecutivo y le dice, explíqueme cuántos trabajadores, explíqueme a cómo venden el cobre, explíqueme, explíqueme. Y no citar, porque lo que no es dable es que el Legislativo ande citando alegremente, no a cualquier empresa, es que la Constitución es clara. Pueden citar a empresas estatales, a empresas mixtas, a empresas donde el Estado tiene interés, intereses, es decir, acciones. Por ejemplo, en Panamá Port, el Estado tiene 10% de las acciones, allí pueden citarlo. ¿Qué debe la guardia? El Estado tiene 48% de las acciones, 49%, pueden citarlo. Y así por el estilo, aquí el Estado no tiene ninguna acción, aquí hay un contrato ley de por medio. Pero esa no es la discusión, reitero, ni siquiera si la minería es buena o mala regular. Es, ¿ustedes qué piensan cuando yo leo este cuestionario tan fácil de responder por el MEF, por el Ministerio de Comercio y por el Ministerio de Trabajo? ¿Qué quieren los diputados sentando a una empresa como esta o cualquier otra, allí en el banquillo de la Comisión de Economía? ¿Qué quieren? Porque la empresa llega y dice, hay tantos extranjeros, hay tantos panameños, le hemos dado tanto a Donoso, le hemos dado tanto al otro distrito, al otro, al otro. El cobre se vende, actualmente el precio internacional es tanto, hemos vendido tantas toneladas, hemos cobrado tanto. Al Estado panameño le está tocando tanto. ¿Ya? Y después, el trapiche comienza a funcionar, a moler la caña. Es obvio que es lo que buscan los diputados con esta citación. Pero, ¿qué ocurre? Estamos frente a un problema de institucionalidad. Si le corresponde o no citarlo. Porque, ¿qué ocurre? Que la Constitución establece a quienes pueden citar la Asamblea y ellos agarran de un artículo del reglamento interno para decir que hasta pueden conducir a las personas citadas con policía. Y ahí es donde está el problema. Entonces, el artículo ese de Marras está en contra de lo que dice la Constitución, pero no ha sido demandado en constitucionalidad. Pero bueno, ese es el país en el que vivimos y en donde me preocupa que justamente sea en este tema legislativo y en el otro tema el ejecutivo el que esté debilitando la institucionalidad del Estado panameño. Continuamos con más información en el segundo bloque. Otra realidad a la que tenemos que enfrentar. Eso será en el segundo bloque. Bien, amigos televidentes, es el momento de las eclesiales para el día de hoy. Vamos a ver el acontecer de nuestra Iglesia Católica en Panamá y en el mundo. Un gran porcentaje de la juventud panameña decidió celebrar los carnavales en los retiros espirituales. Esta fue la realidad de muchos ciudadanos desde el pasado viernes cuando decidieron retirarse de la capital para dirigirse a las diferentes provincias del país y vivir lo que ha sido denominado durante años, como la fiesta de los panameños. Las filas en la Terminal Nacional de Transporte de Albrook eran extensas. Los viajeros se trasladaron durante los cuatro días del carnaval hacia la región de Azuero, epicentro de estas actividades. La mayoría eran jóvenes, pero en medio de todo eso también hubo quienes decidieron encontrarse con Dios y en lugar de ir a carnavalear prefirieron tener una experiencia diferente. Cambia vidas, nos enamora de la Eucaristía, la devoción a la Eucaristía aquí es algo asombroso, la devoción a María aquí es asombroso. Vivo como testimonio, este es mi segundo año aquí y la cuaresma que viví es muy diferente, cambia la vida, cambia la manera de pensar. Este retiro me ha servido de mucho, me ha convertido, he tenido diversas experiencias, por eso los invito a que vengan a este retiro, el próximo año va a ser muchísimo mejor. Este retiro ha sido espectacular, ha cambiado mi vida y me ha hecho conectar más con Dios y con la Virgen. Así que te invito a ti joven que estás en casa, que no esperes más y en el próximo retiro ven aquí, la Virgen te está llamando. Los retiros espirituales buscan conectar a quienes participan de ellos con Dios o encontrarse a sí mismo. Y esto fue lo que ocurrió en varios puntos del país, donde una gran cantidad de jóvenes decidieron encontrarse con Dios en lugar de estar en medio del denominado jolgorio de los carnavales. Para mí este festival ha sido sumamente importante, ya que he aprendido sobre el Espíritu Santo, la misericordia y ser puro de corazón. Tanto para mí como para todos ha sido una experiencia muy fuerte, hemos aprendido mucho de nosotros mismos a través de los talleres y las catequesis. Muchas vidas que se cambian en estos lugares así, y la verdad es que me gusta venir a lugares así. He conocido a nuevas personas y me he reencontrado con Jesús, que murió por nosotros en la cruz. Durante los retiros espirituales, el principal actor es Dios, y a pesar de las distancias, miles de jóvenes se aventuraron a vivir una experiencia durante los días libres del carnaval. Ha sido un placer servirle al Señor aquí, e invito a todos los jóvenes a venir. Muchos de los jóvenes han abierto el corazón al Señor, y muchos de ellos, incluyéndome, les ha cambiado la vida conocer al Señor en estos retiros. A pesar de muchas risas, mucha diversión, también he oído espacios de silencio, y momentos que he podido estar cara a cara con el Santísimo, y sentir su amor, también confesarme y experimentar su amor en mi corazón, y sentir mucha paz y tranquilidad. La verdad que me ha pasado muy bien, he aprendido demasiado, y he llevado tantos temas para reflexionar. Sobre cómo darle misericordia a otros jóvenes, y una de las cosas es que nosotros primeros tenemos que tener misericordia en nuestro corazón, para poder compartirlos con los demás. Y también porque he vivido la experiencia de que el Espíritu Santo ha entrado en mí, y que, o sea, lo he sentido, y todos los testimonios que nos han dado, y todo eso, la verdad me ha servido demasiado, porque vine aquí buscando respuestas, y la verdad las encontré. En los retiros espirituales se celebra diariamente la Santa Misa, y se tiene la oportunidad de recibir al Señor. La Santa Misa es lo más importante en la vida de un cristiano. No tenía muchas esperanzas, pero poco a poco sentí que me fui abriendo más con mis hermanos, no solo de mi comunidad, de la Pastoral Juvenil de Santa Marta, sino con todos mis hermanos de todas las comunidades. Siento que he sentido una unión entre todos, y eso al final es lo que cuenta, pues así, bueno, yo he sentido el amor de Dios en mi corazón. Encontrarnos con nosotros mismos, ya que la sociedad ahora mismo está un poco dañada, y decidimos recurrirnos a nuestro Señor para ver qué tal nos va en la vida. Estamos buscando ahorita mismo es acercarnos a Dios, buscar más de Él, y para convivir de otras formas con otras personas. Para muchos de los participantes, los retiros espirituales marcan un antes y un después en sus vidas. Hay quienes se convierten en agentes multiplicador de la palabra, y otros logran reafirmar su fe y sus creencias gracias a cada minuto, hora o día, dentro de estas actividades espirituales. Ramsés Betancur, FETV Diario. Y bien, un grupo de jóvenes de la Alianza de María tienen una importante invitación que hacerle a nuestros televidentes. Veamos de qué se trata. ¡Hola! ¡Hola! Nosotros somos Alianza de María, un movimiento de jóvenes inspirados en la Escuela de María Reina de la Paz en Medjugorje. Y les queremos hacer la invitación a todos los jóvenes de Panamá que quieran acompañarnos este sábado 7 de marzo en la Capilla de Condado del Rey. ¡Los esperamos! Quiero decirle sí, como María, arde en mi corazón todos los días. Felicidades a nuestros queridos jóvenes y adelante con esta nueva misión. Y este miércoles de ceniza, el Papa Francisco señaló que la cuaresma no es el momento de derramar moralismos inútiles sobre la gente, sino de reconocer que nuestras cenizas son amadas por Dios. Como cada año, la romana colina de la Ventino acogió de nuevo la ceremonia del miércoles de ceniza presidida por el Papa. Comenzó como es tradicional en esta basílica, la de San Anselmo, con el acto penitencial. A continuación, Francisco caminó en recogimiento hacia la cercana basílica de Santa Sabina. Es un recorrido corto pero cargado de significado. Simboliza el camino cuaresmal que comienza en esta jornada. Durante su homilía, el Papa recordó que el ser humano es polvo, pero un polvo infinitamente valioso a los ojos de Dios. Y ese es el sentido de la cuaresma. Cambiar de vida también es darse cuenta de que estamos para realizar el sueño de Dios, que es el de amar, explicó Francisco. Por eso el Papa dijo que se pueden escoger dos caminos. Uno es el que va del polvo a la vida y que se recorre mirando a Cristo. Otro es el que va de la vida al polvo, cuando reducimos la vida a cenizas de egoísmo y muerte. Tras la homilía, llegó el momento de la imposición de la ceniza. El Papa fue el primero en recibirla de manos del Cardenal Josef Tonko, titular de esta basílica. Después, Francisco la impuso a otros. Con esta ceremonia da comienzo la cuaresma, un tiempo que el Papa invita a no desperdiciar para poder así sacudir nuestra modorra espiritual. El Santo Padre reza por los enfermos del coronavirus y les envió un mensaje desde la Plaza de San Pedro, donde todos los presentes portaban mascarillas por miedo al COVID-19. El clima mejora en la Ciudad Eterna y las audiencias generales del Papa vuelven a la Plaza de San Pedro. El recorrido de Francisco a bordo del Papa Móvil esta vez fue un poco más rápido de lo habitual, pero no fue una limitante para que este grupo de mexicanos enviara un enérgico mensaje. ¡Lezamos por ti! ¡Lezamos por ti, Santo Padre! ¡Lezamos por ti! ¡Lezamos! ¡Y más! Aunque en esta oportunidad el Papa Móvil no se detuvo, antes de iniciar su catequesis se volvió a saludar a esta pequeña. En la plaza se pudo ver a varias personas con mascarillas, una de las medidas de precaución ante la epidemia del coronavirus. Francisco envió un mensaje a los enfermos durante su catequesis. Deseo enviar nuevamente mi cercanía a los enfermos por el coronavirus y a los agentes sanitarios que los atienden. También a las autoridades civiles y a todos los que están trabajando para atender a los enfermos y controlar el contagio. Ya en su catequesis, el Papa reflexionó sobre el inicio de la cuaresma. Hizo referencia al ejemplo de Jesús al pasar 40 días y 40 noches en el desierto. Explicó que la cuaresma es un tiempo para hacer silencio en el corazón. Durante la cuaresma, el Papa exhortó a profundizar en la práctica de la caridad y a no dejarse llevar por la violencia verbal. Además, llamó a cuidar a las personas que tenemos a nuestro alrededor e invitó a ayunar de las cosas superficiales para contemplar lo esencial. Por otro lado, Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta invitó a los panameños a vivir el verdadero significado de la cuaresma. Si es un tiempo de gracia, de verdad, de esperanza, nuestra vida puede cambiar. No estamos solos en esa transformación. Y la cuaresma nos da la oportunidad de que podamos preguntarnos por las cosas tan sencillas, pero tan importantes. Soy feliz, ¿verdad? Por eso es un tiempo para reflexionar. ¿Qué me impide ser feliz? ¿Cómo manifiesto yo también mi felicidad en mi ambiente, en mi familia, con mis compañeros de trabajo? Y después descubrir que hay algo aquí en el hombre, un vacío, que es solo el trascendente. Nosotros los cristianos los reconocemos en el Dios que se encarnó, Jesús, que murió, resucitó y desde ahí tiene sentido nuestra vida. A su vez, el arzobispo de Panamá agradeció al nuncio apostólico Miroslav Adamczyk por sus servicios brindados en nuestro país. Sobre todo yo quiero agradecer de verdad a Monseñor Miroslav. El poco tiempo realmente ha sido una persona primero muy discreta, muy sencilla, con un respeto a este país, a esta iglesia. Y le deseamos lo mejor en ese gran reto que tiene de la iglesia en Argentina. No, todavía no nos ha avisado. Yo creo que tardará algunos meses para que venga a conocer el nuevo nuncio que estará sirviendo también en nombre del Papa a la iglesia de Panamá. Muy bien, amigos televidentes, el momento de realizar nuestra primera pausa comercial. No le cambie porque al volver tendremos una interesantísima entrevista con invitada especial. Ya regresamos. 8.35 minutos de la noche, amigos televidentes. Es momento de ir con la entrevista de esta noche aquí en FTV Diario. Y me acompaña la doctora Yamilet Quintero, quien es especialista en medicina familiar. Doctora, buenas noches, bienvenida a FTV Diario. Ok, muchas gracias por la invitación, definitivamente por la oportunidad de poder hablar un poco acerca de la especialidad de medicina familiar. ¿Qué es medicina familiar, doctora? Porque seguramente muchos de los televidentes que están sintonizando FTV Diario se estarán haciendo esta consulta. ¿Qué es medicina familiar? Así es, medicina familiar es una especialidad médica donde nos forman principalmente para poder atender al paciente, a la persona, de manera integral. Algo ahí del nombre viene porque podemos ver a niños, adolescentes, al adulto, al adulto mayor, a la embarazada, a la familia, en todo su contexto. Y nos enfocamos mucho en lo que es la manera holística. El ser humano es bio, psico, socio, espiritual. Entonces abordamos un poco a todas estas esferas. Obviamente dándole mucho énfasis a lo que es la parte biológica, que es por lo que el paciente consulta inicialmente, pero no solamente es llegar al consultorio y decir, sufre la presión alta, sino que hay que saber qué hay detrás de esa presión alta. Entonces ahí indagamos un poco más y tratamos de ofrecer lo que es ese abordaje integral del paciente. Ahora, doctora, seguramente muchos de los panameños desconoce esta especialidad que existe dentro del sistema de salud público y la función que ustedes realizan y que seguramente es una función fundamental dentro del sistema de salud. Así es, el médico de familia es el médico especialista en lo que es la atención primaria y es una especialidad muy flexible. Depende en el sistema de salud donde se desarrolle. Por ejemplo, en otros países se enfoca mucho en lo que es el ámbito comunitario. En otros países se ve mucho más en los hospitales, cuarta urgencia. Aquí en Panamá, principalmente a nivel institucional, llámese caja de seguro social, ministerio de salud, trabajamos mucho en lo que es el primer nivel de atención, policlínicas, porque la gran mayoría estamos en la caja de seguro social. Esta especialidad empezó en Panamá en 1976 y se han formado a la fecha, según el Consejo Técnico, 95 especialistas en medicina de familia. O sea, que son 95 los que hayan. 95 formados, la gran mayoría en Panamá, aproximadamente 87. El resto en el extranjero. Y la gran mayoría trabajamos en lo que es el nivel institucional, caja de seguro social. Y tenemos un rol principalmente consultor. El médico general, cuando necesita un apoyo en el manejo, consulta con el médico de familia. Un importante rol docente, porque también a nuestros pares y a la población. Porque la población lo que necesita definitivamente es mucha educación para poder tener una mejor calidad de vida. ¿Esta especialidad es de alta demanda dentro del sistema educativo panameño, universitario panameño, o los estudiantes de las universidades no les importa tener esta especialidad? Porque el rol que ustedes realizan dentro del sistema de salud es bastante importante. Definitivamente en las universidades, el currículo se enfoca mucho en lo que son las especialidades. De hecho, cuando uno estudia medicina, todo el mundo quiere especialidades quirúrgicas, la gran mayoría. Además, porque son remuneradas económicamente, tal vez de una manera más alta. Eso es lo que nos enseñan desde la carrera. Tienes que ser especialista, tienes que tener una, tal vez quirúrgico, que son las que tienen, digamos, un poco más de atractivo. Pero se necesita mucho lo que son los especialistas en atención primaria, que es medicina familiar. Cada vez más hemos ido aumentando las plazas de residencia. En Panamá solamente nos formamos en un solo programa único de residencia. O sea, todo el país viene aquí a Panamá, la Universidad de Panamá, y ahí es donde se forman. Aproximadamente unos 10 por año, 7, 8, depende, eso va variando por año. Pero definitivamente es muy poco. Cada vez la demanda es mayor y su pregunta es muy interesante porque es una especialidad que muchos panameños no conocen, pero cada vez se hace más necesario y más, buscan más lo que es la atención de un médico de familia porque se está entendiendo el concepto y nos estamos dando más a conocer. Es decir que si uno de los televidentes o oyentes de FTV Diario desea sacar una cita, por decirlo así, con un médico de medicina familiar, puede ir a su instalación de salud y sacar su cita para poder conversar con ustedes y que ustedes les orienten, ¿qué tienen que hacer? Medicina familiar, al igual que las otras especialidades, tienes que llegar a través de una consulta, una referencia que ha dado por lo menos un médico general u otro especialista. Entonces, a través de esas referencias puedes acceder a la cita con el médico familiar. Lastimosamente, el sistema de salud está saturado en todas las especialidades y a veces el tiempo de espera por una cita es bastante prolongado. Pero la idea es tratar de formar más médicos de familia, que los estudiantes de medicina se interesen más en este campo de atención primaria que se necesita tanto fortalecer para poder ofrecer a la población una mayor oferta de médicos de familia. Cómo no, agradecemos a la doctora Yamilet Quintero por estar con nosotros esta noche. Amigo televidente, si usted quiere conocer aún más sobre esta especialidad o sobre el tema del salud público en Panamá, no se pierda Cruce Ideas en breve, después de finalizar FTV Diario, porque estaremos completamente en vivo hablando del sistema de salud público en Panamá. Adelante, Augusto. Bien, vamos a dar un vistazo del acontecer a nivel internacional. Árabe Saudita prohíbe la entrada de peregrinos. Japón cierra sus colegios y Corea del Norte amplía las vacaciones escolares debido a la propagación del coronavirus que ha trascendido las fronteras chinas y ya ha llegado a todos los continentes. El mundo extrema las medidas para detener el avance del nuevo coronavirus. Hasta ahora, China era considerado el único foco de COVID-19 con más de 78.000 infectados y 2.700 muertos, pero la enfermedad ya se ha propagado por 45 países. En Corea del Sur, principal foco de la epidemia fuera de China, la cantidad de casos se dispara. Seúl anunció más de 500 nuevas infecciones, con lo que el balance se acerca a los dos millares con más de una decena de muertos. La amenaza también se siente en Corea del Norte, donde las vacaciones escolares se han ampliado, y en Japón, donde el gobierno decretó el cierre provisional de las escuelas públicas a partir del lunes. Una veintena de personas murieron en Irán, que anunció nuevos casos el jueves. Arabia Saudita, en tanto, suspendió temporalmente la entrada de peregrinos que van a la Meca, que suelen ser decenas de miles cada mes. Mientras unos sufren, otros se aprovechan de la crisis. Las máscaras de protección y geles desinfectantes se venden a precio de oro en Italia, lo que llevó a la policía a revisar datos e informaciones. También aumenta la posibilidad de abusos y casos de xenofobia, sobre todo hacia ciudadanos chinos. Por ello, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió el jueves que las cuarentenas sean proporcionales a la amenaza y que se respeten los derechos de las personas, entre ellos la libertad de expresión. Por otro lado, el presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró el miércoles que su país está tomando todas las medidas necesarias para enfrentar el COVID-19, que se extiende por todo el mundo, mientras Brasil confirmó el primer caso de la enfermedad en América Latina. El gobierno colombiano aseguró el miércoles que está tomando medidas preventivas en medio del avance de la epidemia de coronavirus en el mundo, que ya registró su primer caso en América Latina. Yo creo que hay una gran coordinación internacional hoy y creo que todos los países debemos estar tomando todas las medidas preventivas necesarias, pero además hacer una gran campaña de concientización en todas las ciudadanas. Brasil, en plena época de carnaval en Río de Janeiro, confirmó el miércoles el diagnóstico de coronavirus de un brasileño de 61 años, residente en Sao Paulo, que había regresado hacia cinco días de la región italiana de Lombardía. Duque consideró además que las medidas internacionales que se están aplicando en los aeropuertos son buenas. Tenemos que ser conscientes y precavidos, y entre otras cosas hay que hacer una gran campaña para detectar síntomas y por supuesto para que nosotros tengamos la posibilidad de tomar todas las medidas de higiene. Según las últimas cifras de la OMS, hay en China unos 80 mil casos en total con unos 2.700 muertos. Fuera del país asiático se han producido hasta ahora al menos 3 mil casos y casi medio centenar de muertos en unos 40 países. Seguimos en Sudamérica, en Chile, con varios actos públicos en los que se llamó a votar apruebo o rechazo, comenzó la campaña electoral para el previsito que el 26 de abril decidirá si se cambia la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Chile comenzó el miércoles la campaña para el previsito del 26 de abril, en el que se decidirá si se cambia la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Los partidos políticos opositores de izquierda se agruparon bajo el llamado a votar el apruebo, mientras que gran parte de los partidos de gobierno y la extrema derecha adhieren al rechazo. Tanta lágrima, tanta sangre se ha derramado para que podamos construir una constitución distinta. Tantas generaciones han pasado que han querido transformación y lamentablemente no han podido. Hoy ya tenemos la oportunidad histórica y en dos meses se juega. El denominado Comando Chile Digno llama a votar también por la Convención Constitucional o Asamblea Constituyente como órgano encargado de redactar la nueva constitución. La consulta permite expresarse también por una convención mixta constitucional, compuesta por igual número de parlamentarios y miembros elegidos especialmente para este fin. El presidente Sebastián Piñera se ha mantenido neutral aunque su gobierno apoyó el acuerdo político que posibilitó este plebiscito, visto como una de las vías de salida a la grave crisis que estalló en octubre. Un último sondeo realizado por la empresa Activa Research mostró que un 69% de los chilenos votaría por el apruebo, mientras que un 14,5% lo haría por el rechazo. Y regresamos con las informaciones de carácter local. Un llamado a seguir información veraz sobre el coronavirus fue el que hizo Monseñor José Domingo Ulloa. Si hay una página oficial donde yo tengo que hacer creer, es precisamente en la página que me ofrece el Ministerio de Salud. Lo que me digan todo es escuchar llover. O sea, el Ministerio de Salud en este momento es el que nos tiene que dar la pauta y tiene la responsabilidad de darnos la pauta a nosotros los panameños para decir qué tenemos que hacer, cómo prevenirnos. Y yo creo que esto también es importante tenerlo, ¿verdad? Porque a veces nos llegan muchas cosas y no contrastamos las noticias que nos van llegando sobre estos medios. Por eso los medios de siempre jamás van a perder esa identidad de la seguridad de un contraste de noticias porque ahora todo el mundo lanza noticias, pero yo tengo que contrastarlas. Y en otro sentido, en el marco de la conmemoración de las enfermedades raras en Panamá, el Ministerio de Cultura busca crear más conciencia entre la ciudadanía. Bien, continuamos y regresaremos en breve con esta información. La empresa MiBus indicó que a partir de este lunes 2 de marzo reforzarán la circulación de sus unidades debido al inicio del año escolar. Los representantes de MiBus exhortaron a los padres de familia a reactivar las tarjetas de sus hijos para que puedan ser beneficiados con las tarifas especiales en el Metro de Panamá y las unidades de MiBus. Y la ciudad de Colón celebra sus 168 años de fundación con la tradicional sesión solemne del Consejo Municipal donde participaron las principales autoridades de la provincia. Primero quiero felicitar a todos los coloneses de sus 168 años de la Fundación de la Ciudad de Colón donde, como nosotros siempre hemos repetido, el Colón que nosotros recibimos no es el Colón que vamos a dejarlo. Estamos a dejar un Colón próspero, con mejor calidad de vida a los coloneses, un Colón donde el turista va a venir, donde va a haber generación de empleo, donde la rueda de la economía va a empezar a funcionar y todo lo que viene es beneficioso para Colón. Hoy vamos a inaugurar parcialmente nuestro programa Colón de Colores que ya para la próxima semana vamos a tener todos los parques de la avenida central listos con nuestro programa Colón de Colores. Y dos semanas después vamos a hacer todo lo que es paseo marino, el Colón de Colores para que los turistas ya empiecen a bajar Colón porque ya tenemos un atractivo para darle. El sábado 29 de febrero los esperamos a todos. El gran desfile de la Pollera Congo, el primer desfile realizado en la provincia de Colón. Tendremos lo que es muchas personas con el desfile Congo, con las Polleras Congo, con alegría, por las calles de toda nuestra ciudad de Colón. Y retomamos la anterior información. En el marco de la conmemoración de las enfermedades raras en Panamá, el Ministerio de Cultura busca crear más conciencia entre la ciudadanía. Panamá cuenta con una gran cantidad de personas que padecen de enfermedades raras. Sin embargo, la ciudadanía en general desconoce del tema, por lo que se busca que el Ministerio de Salud brinde mayor cobertura y docencia a los pacientes. En el mundo tenemos diferentes categorías. Allá en Panamá se han empezado a mostrar algunas enfermedades raras como estas. Sabemos que también sucede que en otros países hay mucha más cantidad. O también hay otros países en donde todavía siguen escondiendo a las personas que tienen enfermedades raras. Y saber que estas enfermedades normalmente siguen este proceso porque no hay los tratamientos o las vacunas adecuadas para ellas. Esperemos seguir logrando en docencia, poder seguir sensibilizando a la población. Y sentimos que esto es importante porque tenemos un problema grande en Panamá de que no hay mucho en tema de accesibilidad para todo tipo de discapacidad y enfermedades. De acuerdo a especialistas, se debe crear una base de datos para controlar la cantidad de enfermedades raras que existen en Panamá de las 7.000 que hay en el mundo y de las personas que padecen de la misma. Tenemos dentro de la ley también está su decreto ejecutivo que contempla una serie de enfermedades. Sin embargo, pues no son todas. La idea es que gradualmente en la medida en que se vayan haciendo los estudios particularmente genéticos tengamos una base de datos donde podamos saber las enfermedades por una parte y también la cantidad de personas que están afectadas por las mismas. Para el Ministerio de Cultura la docencia es pieza clave para que los panameños conozcan un poco más con respecto a las enfermedades raras y así practicar la inclusión. El objetivo de esta actividad es crear conciencia sobre las enfermedades raras aquí en Panamá ya que estas enfermedades pocos se conocen, afectan a un 7% de la población mundial. Se maneja muy poca información al respecto, lo que dificulta el diagnóstico y el tratamiento de las personas que tienen esta enfermedad. Este sábado 29 de febrero se conmemora el Día de Enfermedades Raras. En Panamá solo un 5% recibe tratamiento y muchos no son efectivos, expresó la doctora Rubí Castillo. Mi Lady Madrid, FTV Diario. Bien amigos televidentes, siendo las 8.51 minutos de la noche vamos a realizar nuestra segunda pausa comercial. Al regresar tendremos el segundo análisis de la noche y también toda la información del mundo deportivo. No le cambien. No le cambien. De regreso amigos televidentes. No sé si han podido leer en el diario La Prensa de hoy la publicación en cuanto a los gastos de movilización que se están dando los alcaldes y los representantes de corregimiento. 4.000 dólares en San Miguelito. Nos enteramos hace una o dos semanas y todos quedamos escandalizados. Ah, oh sorpresa, espérate, es que en Arraiján son 5.000 o 6.000. En Panamá, en Arraiján son 5.000 me parece y acá son 4.000. Oiga, clase de fiesta. En Colón acuérdese que todo el país quedó escandalizado, que el alcalde iba a cobrar 14.000, entre otros aumentándose la movilización. Pero allá también son como 3.000 o 4.000 dólares. Y nadie le pregunta a los alcaldes y a los representantes qué hora es. O sea, qué clase de fiesta es esta a la que ellos asisten que se suman alegremente 4.000 dólares para movilización. O 4.000, o 5.000, o 6.000, dependiendo. Acuérdese que los municipios ellos mismos generan sus ingresos, pero también reciben el tema de la descentralización. Obviamente, según la ley de la descentralización, ellos no pueden agarrar esa plata para eso. Pero vaya usted a saber cómo están haciendo esa contabilidad. Porque a mí me llama la atención que de una manera tan alegre se puedan pagar 4.000 dólares en gasto de movilización en Arraiján. ¿De dónde sale esa plata? ¿De los impuestos municipales? Puede ser, pero independientemente que puedan generar la plata que necesita para eso, el alcalde de Arraiján, el alcalde de Panamá, el alcalde de San Miguelito, el alcalde de Colón, y eso es lo que hasta ahora se ha encontrado, necesitan 4.000 dólares o 6.000 dólares para moverse de un lado a otro en el municipio. Los representantes de corregimiento necesitan 4.000 dólares para moverse dentro de su corregimiento y dentro del municipio respectivo. Ah, espérese, es que además acuérdese que los representantes cuando llegan al Consejo Municipal, que se convierten en concejales, cobran dieta por cada vez que dicen presente. Por eso usted nunca oye que haya ausentismo en los consejos municipales, porque cada vez que se sientan ahí, 50 dólares, 100 dólares, 200 dólares, 300 dólares, dependiendo del municipio. A eso sumen el salario que tienen como representantes. Así que sumen, salario de representantes, gasto de movilización, gasto de representación y dieta. Dice el diario de la prensa que en algunos casos ganan más que el presidente de la República, como ingreso. Imagínese esto. Bueno, no conforme con esta historia, en la Asamblea están a todo a aprobar corregimientos nuevos. Así. Vaya, ¿se acuerdan ustedes que los corregimientos comenzaron que eran 505 corregimientos? Van por 650 y tanto. Y la Asamblea actual está a todo a aprobar corregimientos nuevos. Ahí en Chávez, San Carlos, dos. Ahora se me van los nombres de los otros. Y el Ejecutivo no dice nada. Yo recuerdo cuando la presidenta Mireia Moscoso dijo, yo no firmo una ley más de creación de corregimientos. No firmo una más. Y ya los diputados dijeron, bueno, ni modo. Y no pudieron pasar ni una más. Después que vino, pasó Mireia Moscoso, ese quinquenio, cuando vino el de Martín Torrijo, el de Martinelli y el de Varela, la fiesta ha continuado y continúa ahora con Cortizo creando corregimientos. ¿Qué ocurre? Cada vez que usted crea un corregimiento, hay que crear un representante, hay que crear la Junta Comunal, hay que ponerle la partida de los salarios y de los gastos de la oficina, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo es por politiquería. Si usted me dice que el corregimiento de Juan Díaz, por ejemplo, era importante dividirlo por la cantidad de concentración de población, eso era correcto. Eso fue correcto dividir Juan Díaz porque para un representante y para un corregidor, como se llamaba antes, era demasiado grande. Eso tiene una razón de ser. Pero si usted analiza lo que se están creando ahora, pura maniobra política de los diputados, pura maniobra política. Me imagino con la complacencia de alcaldes y representantes. ¿Quién para la fiesta? Cuando el MEF va a decir oye, no pueden seguir creando más corregimientos porque no hay plata para crear más corregimientos porque eso es un gasto enorme para el Estado. Cada vez se crea una circunscripción de esto. Pero, ¿a quién le creemos? El MEF dice que es un desastre la finanza, pero los diputados siguen creando más corregimiento. ¿Qué hacemos? Bueno, acuérdense que estamos en Congolandia total. Continuamos con más información ya en los minutos finales de nuestro informativo. Iniciamos la información deportiva por hoy jueves. Se trata de el adiós de una de las estrellas del tenis. La rusa María Sharapova, ganadora de cinco torneos de Grand Slam, anunció este miércoles su retiro oficial. A través de una columna publicada en las revistas de moda Vogue y Vanity Fair, la deportista dijo que está lista para escalar otra montaña en un terreno diferente. Sharapova llegó a ser número uno mundial y logró algo que pocas jugadoras han conseguido, llevarse los cuatro torneos del Grand Slam. Triunfó en Wimbledon en el 2004, en el US Open en el 2006, en el Abierto de Australia en el 2008 y en Roland Garros en dos ocasiones, 2012 y 2014. Su carrera se vio manchada por una suspensión de 15 meses por dopage en el 2016. Estos últimos años, la tenista quedó mermada por lesiones, cayó al puesto 373 del ranking mundial y llevaba cuatro derrotas consecutivas. Su último partido fue en el Abierto de Australia contra la croata Donna Vekic. Cambiamos de tema, los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 dieron este miércoles un mensaje de tranquilidad ante la expansión del coronavirus. Respondieron así a las declaraciones de Dick Pound, un miembro del Comité Olímpico Internacional, quien dijo que se tomará una decisión sobre la disputa o no de los Juegos en los próximos dos o tres meses. Hemos visto reportes de que a fines de mayo sería la fecha límite para decidir el destino de los Juegos. Esto es algo en lo que nunca pensamos ni escuchamos. Cuando consultamos con el Comité Olímpico Internacional sobre esto, nos dijeron que no era su pensamiento. Los organizadores dijeron que examinaran la forma de responder a las peticiones del primer ministro Shinsu Abe de anular o de aplazar grandes eventos de masas o de reducir su envergadura en las próximas dos semanas con el fin de impedir la propagación del nuevo coronavirus. No obstante, afirmaron que el encendido de la llama olímpica que debe empezar el 26 de marzo en Fukushima y atravesar el país no será anulado, admitiendo que tal vez tengan que introducir modificaciones. Los Juegos Olímpicos empezarán el 24 de julio y finalizarán el 9 de agosto, mientras que el 25 del mismo vez comenzarán los Juegos Paralímpicos. Terminamos con algo de fútbol internacional, hay que repasar lo que ocurría esta semana en los octavos de final de ida de la Liga de Campeones de Europa el día martes, Napoli y Barcelona empataron uno por uno en el San Paolo en Italia y en Inglaterra el Bayern Múnich no tuvo piedad como visitante del equipo de Londres venciéndolos 3 por 0. Para ayer miércoles había dos partidos el Lyon como local saca una importante victoria 1 por 0 sobre la Juventus mientras que en la sorpresa del día en el Santiago Bernabéu el Real Madrid cayó derrotado 2 por 1 ante el Manchester City. Escuchemos a Zinedine Zidane y a Pep Guardiola. Lo que me molesta a mí al final es lo que hicimos nosotros jugando bien y que luego a los 10 minutos 10 minutos del final te cambia el partido eso me molesta más porque con el partido que hicimos y haciendo los errores que hicimos al final esto duele te duele porque no merecemos esto pero al final eso es el fútbol y hay que estar no has ganado absolutamente nada pero para nosotros ganar el Bernabéu es una gran satisfacción es increíble poder ganar aquí para nosotros porque no estamos muy poco habituados a hacer estas cosas y ojalá nos ayude en el futuro a creérnoslo y ser capaces de ir a cualquier campo e intentar jugar como hemos jugado. En lo que tenemos en deportes para esta noche. De esta manera queridos amigos televidentes ponemos punto final a FTV Diario pero no le cambie porque a continuación tendremos un interesante programa con cruce de ideas y nuestro compañero Rancés Betancourt invitadas especiales tratando sobre un tema fundamental en nuestro país salud pública en Panamá así que no le cambie continuamos con el canal de la misericordia y los esperamos el día de mañana si Dios lo permite con más de FTV Diario bendiciones gracias y y y y y y y Gracias.